Nosotros proponemos, está culminando su séptima edición. Alumnos de primaria y secundaria de 13 centros educativos de la provincia se han dado cita en la Facultad de Educación para participar en la fase final de presentación de los dos proyectos que han sido seleccionados previamente en cada uno de los centros. Este año, Nosotros Proponemos ha querido enseñar a los niños a afrontar el reto desde una óptica más científica. Hemos querido meter lo que se llama la ciencia ciudadana en niños. Eso consiste en enseñarles a ser científicos. Han tenido que hacer encuestas, ha habido un análisis estadístico de la percepción que tenían los adultos, los padres, abuelos sobre sus problemas y sus soluciones. Yo creo que han salido proyectos de mayor calidad. Yo diría que cada año se va notando que son proyectos más realistas, más centrados, si me permitís, en primaria, muy centrados quizá en su propio edificio del colegio, del centro educativo. Cómo mejorar, pues en algunos es el patio, otros es el parque. La concejal de Educación ha participado en la presentación de los proyectos. María José Escobedo ha destacado la importancia de un programa que se abre a la visión de los más jóvenes para dar soluciones y respuestas a la problemática de las ciudades. Y con este programa se puede hacer factible este objetivo, ya que el alumnado propone soluciones a problemas que se ven en la ciudad de todo tipo, de acerado, medioambiente, sostenibilidad. Entonces, a través de ellos, con ideas innovadoras y creativas, podemos dar solución a problemas que a lo mejor nosotros, como ciudadanos y como ciudadanas, pues no lo vemos. Es una visión diferente que entre todos podemos configurar la ciudad, ciudad real entre todos. La capital este año será la sede del Congreso Internacional de Nosotros Proponemos del 22 al 27 de abril, tras las pasadas ediciones celebradas en Lisboa y en Río de Janeiro. El evento está despertando gran interés, con más de 200 inscritos procedentes de toda España y de otros muchos países. Este año, en la séptima edición de Nosotros Proponemos, han participado seis centros de la capital. Jorge Manrique, José María de la Fuente, Santo Tomás de Villanueva, San José, Santa María de Alarcos y San Francisco Javier.